Buenas noches a todas y todos, es una gran alegría volver a encontrarnos en los jueves de Historia El día de hoy tenemos a una importante participante y les queremos presentar a nuestra conferencista del día de hoy Ella es Mónica del Valle, nos hablará el día de hoy sobre los terremotos y vamos a presentarla Ella ha trabajado, ella es maestra por la Universidad Nacional Autónoma de México Ha publicado el catálogo de temblores que ha afectado al Valle de México del siglo XIV al siglo XX En la Fundación ICA de la Editorial del Grupo Noriega Además tiene un trabajo muy importante sobre la historia de los sismos Ella ha trabajado en diversos artículos para la Universidad Pedagógica Nacional Y también ha trabajado algunos artículos para la enseñanza de la historia Uno de sus artículos más interesantes se llama El Maestro Brudel Nos recomienda en torno a la enseñanza de la historia Esto lo publicó en el cuaderno número 59 de la Universidad Pedagógica Nacional Además ha realizado investigaciones sobre la enseñanza de la historia Y el preludio ubicado en el eje central Lázaro Cárdenas entre la calle Santa Cruz y Avenida Hidalgo Una consultoría integral para Ingeniería S.A. Además de estudio histórico del conjunto de edificios que ocupan la Secretaría de Educación Pública En el Centro Histórico de la Ciudad de México para Supervisión y Coordinación de Obras Ha sido ponente en varios congresos y el día de hoy nos hablará sobre los terremotos Y estos terremotos sobre el patronazgo de los terremotos a lo largo de la historia Así que bienvenida Mónica, nos da muchísima alegría poder presentarte Y por favor tienes el tiempo para compartir con nosotros Bueno, pues soy Mónica del Valle Y voy a relacionar estos cambios que sufre el establecimiento de la ciudad de Guatemala Con el patronato de Santiago, con los temblores Y es como una gran relación de todo esto El patronato contra los terremotos en Guatemala Es una manera de aproximar Y inicio con una oda sáfico Sáfico-adónica Que publicaron en el Diario de México Por un temblor del 3 de diciembre de 1805 Y van a ver por qué lo presento Aunque no sea referido a Guatemala Dice la oda El caballero Arborac Con ocasión del temblor Acaecido la noche del día 3 del corriente Hacía estos sáficos ¿Quién es aqueste que la inmensa mole del universo Con vaivenes fieros A un leve impulso la conmueve toda tan en secreto? Torres suntuosas y altos edificios Moverse miran ¿Cuál en debles plantas Y en las confusas encumbradas olas Hórridas brahman? Las aguas que antes transparentes brillan Cuando la luna se miraba en ellas Ya de sus centros fugitivos Corren áridas sendas Los corazones de pavoroso susto Veo palpitantes al horrible estrago Yo me confundo Solicito apoyo Pero en vano ¿Quién pues trastorda con poder terrible Nuestra esferoide que gravita inmensa? Más, ¿qué me afano de mi Dios Augusto Del Ser Supremo Cuya blanda sonrisa Si en un momento suspender pensara Y en el instante natura toda Ya fuera nada De aquel Dios fuerte Que estremece el cielo Cuando en su carro los espacios gira Y en tempestades horrorosas Justo rayos fulmina Desde el inicio de la conquista española Están presentes Los siguientes elementos En relación con los temblores La primera es atribuirle un origen divino A estos fenómenos Se pensaba A partir de la Edad Media En España Que Dios castiga Por haber hecho algo mal Haber dejado de hacer algo Que teníamos que hacer Y por haber pensado algo Que no debíamos pensar Entonces es muy fácil O era muy fácil Cometer un pecado Si yo pienso mal Si no hice mi tarea Y si yo hago trampa Entonces siempre era muy fácil Provocar la ira divina Y esa ira divina Se relacionó con Los fenómenos naturales Porque de esa manera Se manifestaba Dios Entonces es un castigo divino Y la respuesta De ese castigo Tenía que ser De parte de las personas Que se arrepintieran Las ideas dominantes Durante los tiempos Desde la Edad Media Hasta la época colonial Las personas Tenían tanto miedo De ese Dios Vengador De ese Dios Que ajusticiaba Por pensamiento Y obra Que lo asociaban Al pecado Y lo asociaban Al miedo Y a que la única Respuesta Que podía hacer Es portarse bien Y tener la constricción Para esa sociedad Arrepentida El castigo divino Podía ser Por algo muy específico Como le ocurrió A la ciudad de Santiago De los caballeros De Guatemala En 1607 Ocasión en que Los religiosos Recordaban A los feligreses Que se habían merecido Ese temblor Muy fuerte Porque hacía 60 años Se habían asesinado A un obispo O sea El delito Había sido 60 años Antes Pero De todas maneras Tuvo La condena Del temblor También Otro elemento Importante Son las rogativas Que se iniciaron Desde principios De la cristiandad Se dice Que San Mamerto Obispo Obispo De Viena Tras sufrir La ciudad Un terremoto Y un gran incendio Y el ataque De feroces lobos Que diezmaron A la población Propuso Que se hicieran Rogativas A Dios Para que cesaran Esos Fenómenos Tan tristes Y que Dios Lo perdonara Para esas rogativas También Se hacían Procesiones Una procesión Era Importantísima Y había Que identificar En esa procesión El motivo El calendario Estaba Reglamentado Los principales De esa ciudad O de ese pueblo Los mitos Los rituales Estaban ahí Que no podían Derromperse El espacio Y tenía que estar Muy adornado Estas procesiones Eran organizadas Dependiendo De la magnitud Del desastre Y que ese desastre Lo requiriera Algunas Eran denominadas Procesiones De penitencia Otras De sangre Pero finalmente Tenía que haber Castigos corporales Como flagelación O llevar Una cruz A cuestas O provocarse Daño Para Presentarle A Dios Que realmente Se estaba Arrepintiendo Que pedían Penitencia Y que Por favor Se Rebajara La ira divina Y que ya No Y ya cesaran Los temblores Durante la erupción Del volcán De fuego En la antigua Guatemala En agosto De 1717 Los habitantes De esa ciudad Llevaron a cabo Procesiones Rogativas Penitencias En que Todos los miembros Del clero Incluyendo El obispo Llegaron A salir Con la cabeza Regada De ceniza Una corona De espinas Una soga En la garganta Cargando Una cruz Porque Estaban Realmente Preocupados De que Dios Tenía que Perdonarles Para que cesaran Los temblores También Tiene que ver Con los santos Protectores Que en ocasiones Se relacionan Con los santos Patronos Y se Elige En función De diferentes Elementos Dependiendo Por ejemplo De la fecha En que sucedió El desastre Entonces La fecha Que coincide Es el santoral Y ese santo Es el elegido También Por las veces Que había sido Invocado Y que Si había resultado Que Les había solucionado El problema Entonces Como si le pusieran Una palomita Ese santo Si resultaba Afortunado Y ya era Santo patrono Tenía que mostrar Este santo La eficacia Al invocarlo Que disminuyera Y cesara La amenaza Que saliera Triunfante Y entonces Ya era Adoptado Por esa ciudad Y siempre Acudían Para que Los ayudara Solamente En ese En ese Fenómeno Por otro lado Había santos O vírgenes Que podían ser Desnombrados Abandonados O sustituidos Por otros Cuando A pesar de Haberlos Invocado Y haberles Dedicado Todo tipo De rezos Y ceremonias No habían Logrado Que el desastre Amainara Y es posible Que en el caso De Santiago De Guatemala Que estuvo Presente En los tres Establecimientos De la ciudad Indujeran A los Habitantes Abandonar A Santo A Santiago A nombrar A otro Patrono Y en la Última En el último Establecimiento De la ciudad Fuera Asunción Pero ya Dejaran De lado A Santiago A manera De Tú no nos Cumpliste No hay manera No nos Cumpliste Un ejemplo De eso Ocurrió En la ciudad De México Que En el siglo Dieciséis Se le nombra San José Patrono De los Temblores Siempre Se le Se le Paseaba Había Procesiones Había Misas Pero seguían Y continuaban Los terremotos Hasta que en el siglo Dieciocho Lo desemplearon Y entonces Simplemente Dijeron Que a partir De ese Momento Abandonaban El patronato De San José Posiblemente En Guatemala A partir De estos Temblores Ya para El siglo Dieciocho Al señor Santiago Ya lo Abandonan Pero ¿Quién Era Santiago? En España Del siglo Quince Se le Considera Patrono De toda España De toda La corona Española Representaba El emblema Del Reconquistador Frente a Los paganos Y Era El Adalid El dirigente De la Reconquista Con la Llegada De los Españoles A América Santiago Acompaña A los Conquistadores Y Es Nombrado Patrono Y Es Dedicado En muchas Ciudades Como Las primeras De Guatemala Santiago Santiago Representado Con barba Y con caballo Y es Considerado El Matamoros Mataba A los Moros Y Defendió Al Español Frente a Los Moros Paganos Allá En España Por eso Se Consideraba Que Aquí Iba A Acompañar A la Conquista Española En Territorio América Bueno De América Y Iba A Atacar A La Idolatría De Los Nativos De Aquí Este Santo Guerrero Montaba Un caballo Blanco Caballos Que No Eran Conocidos En América Que Producía Un Ruido Con Sus Cascos Que Podía Provocar Mucho Temor Que Blandía Una Espada Que Resplandecía Al Sol Y Que Los Españoles Preferían Que Fuera Temido Y No Amado Pero Curiosamente Algo Le Ocurrió A Este Culto Santiago Porque En Lugar De Sentirse Agredidos Nació Entre Comillas El Deseo Que Luchara Por Los Nativos En Guatemala No Por El Español Sino Que Los Defendiera A Los A Los Nativos Y Dice Una Leyenda De Chichicastenango Que Durante Un Combate Durante El Combate Se Apareció Santiago Y Va A Golpear Nada Más Ni Nada Menos Que A Pedro De Alvarado Por Haber Torturado Para Para Ver Por La Conquista Entonces Narra Que Después Del Combate A Los Habitantes Los Reúnen En Medio De La Plaza Y Se Le Aparece Un Alto Rubio Con Espada Y Con Caballo Y Santiago Ve Alvarado Lo Reprocha Por La Violencia Ejercida Y Lo Empuja Quedó Alvarado Golpeado Y Lo Golpea Para Que Entienda Que No Debía Torturar Se Supone Que Santiago Le Pegó Con La Espada En La Parte De Atrás Y Le Quebró El Brazo Y Al Inicio Que No Se Aceptaba La Imagen De Santiago Porque Estaba En Contra De Ellos Pero Con Esta Defensa La La Percepción Cambió Y Entonces Por Ejemplo En Santiago Atitlán Para Las Procesiones Del 25 De Julio A La Escultura De Santiago Se Le Cambia La Ropa Que Va En La Procesión Con Una Vestimenta Con Plumas Como Si Fuera Un Trono Prehispánico Y Se Dice Que Se Le Identifica Con Capracán Que Es El Que Mueve Las Montañas Y Cipal El Que Mueve Los Ríos Y Que Fueron Los Creadores Del Lago De Atitlán Ahora Bien Con El Establecimiento De La Ciudad Capital De La Capitanía General De Guatemala Como La Conocemos Actualmente Pues Resulta Que Sufrió Varios Varios Traslados Hasta El Definitivo Hasta El Actual En Donde El Primero Se Supone Que Fue En La Capital Del Señoría Perdón Del Señorío De Los Cachiqueles A Mediados Del Siglo XV Hay Que Pensar Que El Señor Alvarado De Donde Venía No Había Temblores No Había Volcanes Y Él No Tenía Conocimientos Geológicos Sino Que Solamente Había Acompañado A La Conquista De Cortés Y Había Luego Ido A Guatemala Entonces El Señor No Tiene Conocimientos De Geología Entonces Cuando En Esta Capital Del Señorío De Los Cachiqueles A Mediados Del Siglo XV Los Conquistadores Los Persuaden De Aliarse Y Combatir A Los Quichés Pero Luego Pedro De Alvarado Muy Amablemente Conquista Tierras Quichés Y Coloniza Los Cachiqueles Y Se Establece En Este Lugar Llamado Tecpan En 1524 Pero Tienen Que Salir Por Una Rebelión De Nativos Quiere Decir Que Santiago Por Primera Vez No Protegió A Los Españoles Y Los Nativos Fueron Más Fuertes Se Se Traslada A Un Lugar El 22 De Noviembre De 1527 En El Valle De Almolonga Zacatepec A Las Faldas Del Volcán De Agua Donde Brota El Agua Se Dice Entonces O Puede Pensarse Que Pedro De Alvarado Desconoce El Conocimiento Aristotélico Acerca De Lo Que Puede Suceder Con Los Volcanes Los Temblores Y El Agua Y Entonces No Se Le Hace Raro Que Se Proponga Ahí La Construcción De La Ciudad Pero Fuertes Lluvias Inundan La Laguna Del Cráter Del Volcán De Agua Y La Destruyen El 11 De Septiembre De 1541 Otra Vez Las Autoridades Trasladan Al Valle De Panchoy Y Se Asienta La Ciudad De Santiago De Los Caballeros El 15 De Marzo Del 43 Pero Ya Mostró Santiago Que No Fue Tan No Resultaba Tan Buen Protector Ni Buen Patrono Del Establecimiento De La Ciudad Pudo Desarrollar La Actividad De La Ciudad Hasta Los Tremendos Terremotos De Santa Marta Que Causaron Otra Vez Una Gran Destrucción Los Vecinos A pesar De La Grave Situación Y Terrible Destrucción No Se Querían Trasladar A pesar De Que La Ciudad Estuviera En Ruinas Preferían Reconstruir Pero El General Don Martín De Mayorga Obedeciendo Las Instrucciones De La Corona Española Ordena Derribar Algunos Edificios Y Asegurar El Traslado El Último Establecimiento Dejó Atrás A Santiago Ya Lo Dejaron Ahí Lo Desemplearon Lo Abandonan Y La Nueva Ciudad En El Valle De La Ermita En Agosto De 1777 Nombran Como Patrona Asunción Pero ¿Qué pasó Entonces En El Inicio? Resulta Que Pedro De Alvarado Nunca Había Como Ya Lo Comenté No Había Experimentado Fenómenos Naturales Tan Violentos Como Los Temblores Por Por Actividad Conquistadora Tal Vez Guerrera No 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 Se Permitió Acercarse A La Enseñanza Que En Ese Momento Se Daba En España De La Propuesta Aristotélica Si Bien Se Dice Que La Historia No Cabe En Los Hubieras Posiblemente Si Hubiera Conocido La Propuesta De Aristóteles Se Hubiera Alejado De Los Volcanes Tanto Del De Agua Como Del De Fuego Según Los Griegos Desde Aristóteles Hasta Por Ahí Del Siglo XIX Se Entendía Que La Conformación De La Tierra Tenía Varios Canales Que Había Sustancias Y Que La Causa De Los Temblores Era Que Desde El Interior Había Un Fuego Que Daba Lugar A Un Soplo Y Ese Soplo Necesitaba Salir Y Las Exhalaciones De Ese Soplo A Través De Las De Las Cavidades Provocaba Los Temblores Esta Explicación Además Fue Agregándose El Aire Y Este Aire Encerrado En Las Cavernas Al Calentarse Cuando No Encontraba Forma De Salir Provocaba Los Temblores En El Siglo XVIII Un Jesuita Además Dijo Oigan Pero Además En El Interior Además Del Aire Puede Haber Fuego Y Puede Haber Viento Que Van A Ser Sustancias Que Van A Provocar Una Una Mayor Fuerza Para Intentar Salir Por Lo Tanto Ese Volcán De Fuego Si Hubiera Podido Causar Temblor Causar Terremoto O Haber Desastre Esta Esta Tradición Se Siguió Hasta El Siglo XVIII Y Entonces ¿Qué Pasa En Guatemala En Relación A Esto Según La Relación De Santiago Atitlán En 1585 Se Describe Que El Cerro Arroja Piedras Y Arroja Fuego Por Eso En 1541 La Ciudad Vieja Fue Destruida Por El Lodo Que Salía De Ese Volcán Un Volcán Que Se Sabía Que Estaba Activo Porque Se Veían Unos Penachos De Humo Que Salían Del Cráter Como Era Una Situación De Riesgo En 1524 Discuten Con Pedro De Alvarado Para Elegir La Situación De Santiago De Los Caballeros De Guatemala Y Se Preocupan Por La Proximidad Del Volcán Solo Se Preocupan De Todas Maneras Lo Establecen 14 Años Después De Las Primeras Edificaciones Sufre Una Luz De Lodo Que Fue Vomitado Por El Volcán Que Se Tragó La Ciudad Pero Que Era Un Daño Que Se Hubiera Podido Evitar Si Le Hubieran Hecho Caso Al Conocimiento De La Época Pero Tal Vez Era Más Importante El Establecimiento En Relación A Los Pueblos Conquistados En Ese Momento Según Los Documentos De Fray Bernardino De Sagún Y Los Anales De Los Cachiqueles El Volcán De Agua Entonces Destruyó A Santiago La Zona Ya Padecía Los Abusos De Los Españoles Padecía Inundaciones Epidemias Una Especie De Erupción Volcánica Y Terremotos Entonces No Es Raro Que Pensaran Que Dios Estaba Castigando Porque Ocurría Todo Eso La Erupción Del Volcán De Agua Que A Antigua Lanza Una Corriente De Agua Que Llega A La Ciudad Que Inunda Toda La Ciudad Que Ciertamente No Había Construcciones Muy Sólidas Muy Numerosas Pero Que Eso Que Había Construido Obliga A Trasladarlo Como Consecuencia De Ese Temblor Del 10 Al 11 De Septiembre De 1541 Además Llovió Muy Fuerte Y Además Se Sintió Un Fuerte Temblor Y Además Hubo Mucho Lodo El Tembló Hizo Erupción Y Se Derrumbó Una Parte Grande De Agua La Población Realiza Una Procesión Derogativa Para Pedirle Al Volcán Que Por Favor Ya Tranquilo Que Dios Ya Nos Enoje Que La Ira Divina Ya Se Apacigüe Y Que Ya Se Van A Portar Bien Porque Eso Ocurre Por Los Pecados De Las Personas Se Desprende La Ladera Noroeste Del Volcán De Agua Cae Material Del Volcán Roca Mezclado Con Agua Y Eso Hace Difícil La Reconstrucción De La Ciudad Se Supone Que Hay Cientos De Muertos Por Parte De Los Nativos Y Unas Decenas De Españoles Pero La Erupción Causa En Los Españoles Un Gran Desconcierto Un Gran Miedo Y Abandonan Rápidamente La Ciudad Según El Cronista Antonio De Remesal Los Habitantes Despertaron Por Los Fuertes Movimientos De Tierra Salieron Llorando Gritando Clamando A Gritos A Dios A Los Santos Para Que Los Ayudaran El Obispo Francisco De Marroquín Organizó Una Procesión Y Letanía Rezadas Dirigió Un Sermón Los Invitó A Dar Gracias Por Seguir Vivos Y Aprovechó Para Inculcar El Temor A Dios Y Respetar Los Mandamientos Según Él Decía El Origen De Lo Que Había Sucedido Era Por Los Pecados De Las Personas Y Que Era Necesario Entonces Solemnes Rogativas Súplicas Y Oraciones Entonces Se Les Encomiaba Enmendar Sus Pecados No Regañaron A Santiago Todavía Pero Como consecuencia De los Temblores Sentidos En 1575 Se apartaron De San Juan Y buscaron A San Sebastián Para Para Les Ayudara A Calmar Los Movimientos Sísmicos Pero A Santiago Todavía No Lo Van A Desemplear En 1646 Hay Otra Serie De Temblores Y Piden O Invocan A Dios Para Que No Destruya La Ciudad Se Dice Tomás Gage Que Abandonaron Sus Casas Por Nueve Días Se Fueron A La Plaza Del Mercado Transportaban Las Imágenes De Los Santos Pero Como Recordaban La Ruina Anterior Tenían Que Poner A Resguardo A Las Imágenes Y Pedir La Intercesión Con Más Fuerza A Dios Para Que Cesaran Los Movimientos Durante El Temblor De 1651 Los Regidores Responsables De Orden Que Se Hicieran Unos Hoyos En Los Jardines Posiblemente Ellos Si Conocían La Idea Aristotélica En El Sentido De Estas Sustancias Del Interior Que Tienden A Salir Y Que Eso Genera Los Movimientos Y Entonces Si Hacían Estos Hoyos En Los Jardines Se Iba A Disipar La Energía Y El Daño Iba A Ser Menor En 1717 Se Sintieron Otros Temblores Muy Fuertes Que El Fraile Francisco Jiménez Para Intentar Minimizar La Percepción De Lo Que Sucedió Y Evitar Que Se Trasladara Otra Vez La Ciudad Dijo Que Solo Habían Muerto Ocho Personas Y Que Él Estaba En Contra De La Idea Del Traslado Porque Eso Implicaba Que Iba A Dejar De Ser La Ciudad Capital De La Capitanía General O sea Toda La Importancia Que Tenía Esa Ciudad Se Iba A Perder Entonces Era Como Un Esfuerzo Para Que No Se Diera El Traslado El Dominico Francisco Jiménez Escribió En Historia Natural Del Reino De Guatemala Porque ¿Cuál Era la Causa De Estos Violentos Sismos Y Se Remitía A Aristóteles Pero También Se Remitía A Los Pecados De Las Personas Y Se Asombraba Este Sacerdote Que Porque Los Españoles Actuaban De Una Manera O Reaccionaban De Una Manera Diferente A La De Los Nativos Porque Los Nativos No Se Espantaban Tanto Como El Español Sobre El Último Temblor Que Generó El Traslado De La Ciudad Se Dice Que Se Sintieron Fuertes Movimientos De Tierra De Julio A Diciembre De 1773 Que Los Nombraron El Terremoto De Santa Marta Y Al Terminar Los Movimientos No Se Quisieron Salir Más o Menos 6.000 De Los 30.000 Habitantes Porque Ya Suponían Que Al Salirse Y Trasladarlo Ellos Ya No Iban A Ser Una Ciudad Sino Que Implicaba Que Iban A Convertirse Simplemente En Una Villa Y Que Toda La Importancia De Ser La Ciudad Capital La Iban A Perder Con Todo Y Perder Los Poderes Tanto Religiosos Como Los Civiles Al Trasladar La Ciudad A Otro Sitio La Población Además Perdió El Nombre En Ese Momento Santiago Ya Ahora Si Queda Totalmente Desempleado Queda La Ciudad Arruinada Y Desde Ahí Se Dice La Arruinada Ciudad La Destruida La Antigua Capital Y En Una Misa Que Se Da Dos Años Después De Esos Temblores Ya Se Le Menciona Como La Antigua A A A partir De 1775 Entonces Queda Esa Penúltima Ciudad Como La Antigua Y Santiago De Guatemala Y Antigua Le Ocurre Algo Muy Curioso Porque Aunque Es El Mismo Sitio Tiene Dos Situaciones Distintas Previo Al Temblor Y Después Del Temblor Siendo El Mismo Sitio La Misma Ciudad Gracias Al Temblor Cambia Totalmente La Percepción Que Hay Del Sitio Además Que Dejó De Ser La Capital Del Reino La Sede De La Audiencia Ya No Se Le Consideraba Oficialmente Poblado Y Es En Septiembre En La Nueva Guatemala De La Asunción Que Ya La Presencia De Santiago Ya No Fue Solicitada Por Lo Tanto Ya Lo Regañaron Porque A Pesar De Los Diferentes Traslados A Los Pobladores Ni A La Ciudad Los Protegió Muchas Gracias Muchísimas Gracias Mónica Por Esta Bonita Ponencia Y Por Este Esto Que Nos Has Presentado Que Es Verdaderamente Novedoso Entonces Estamos Para Para Una Sección De Preguntas Y De Comentarios Para Para Poder Discutir Con Las Personas Que Están Entonces Quisiera Compartirles Antes De Mónica Es De Las Personas Que Tiene Dos Artículos Ya Publicados En La Página De Historia GT Uno De Ellos Es Sobre Que Además Es El Segundo Artículo Más Leído De La Página Es Sobre La Sobre La Educación Y Por Qué Es Importante Enseñar Historia En El Bachillerato Entonces Vamos A Ver Lorena Lorena Quiere Quiere Hacer Una Pregunta Saber Ese Proceso Paulatino Que Tuvieron Los Habitantes Se Podría Ampliar Un Poquito Por Respecto A Cómo Fueron Abandonados Sustituyendo Los Patronos Es Que Es Muy Curioso Porque Aparentemente El Patrono Se Nombra Ya Sea Por Que Coincida Por Ejemplo El Temblor En Determinada Fecha Del Santoral O Ya Sea Porque Por ejemplo En el Caso De Santiago Porque Era El Patrono De Allá De España Y Era El Santo Conquistador Y Entonces Como Él Era Como El Mero Mero Como El Gran Conquistador El Que Tenía Un Caballo La Armadura O sea Realmente Había Logrado La Reconquista Española Por Lo Tanto Si Allá Fue Muy Bueno Y Lo Logró Seguramente En También Lo Logra O O O O Él No Es Solicitado Por Ejemplo En Nueva España Pero Si En Ciertas Ciudades Que Se Van Ubicando Entonces Hay Ciudades Llamadas Santiago En La República Mexicana Bueno En Nueva España Pero Con Pedro De Alvarado Se Le Hizo Muy Fácil Ya Que Él Era El Conquistador Por Lo Tanto Como Que El Patrono Sería El Señor Que Está Vestido Como Conquistador Tiene Armas Tiene Un Gran Caballo Como Llegan Los Conquistadores Españoles Hay Que Pensar Que Una Novedad Tremenda Para América Pues Es Que Llegan Estos Señores En Unos Caballos Animales Que No Hay Aquí En Una Indumentaria Que No Hay Aquí Con Armas Que No Hay Aquí Y Entonces Aparentemente Tenía Que Haber Sido Victorioso Pero Resulta Que Lo Regaña El Señor Santiago A Pedro De Alvarado Porque Según Según Hay Hay En Actas El Trato Que Se Le Daba A Los Tres Pueblos Dominados Era Realmente Peor Que De Animales Sino Que Era Así Como Yo Te Voy A Derrotar Y Te Voy A Bajar Tu Autoestima Y Te Voy A Tratar Muy Mal Pero Curiosamente Hay Un Combate En Donde Se Dice Que Santiago Se Aparece Y A Quien Regaña No Es A Los A Los Nativos Sino Que Va A Regañar A Pedro De Alvarado Entonces A Partir De De Esta Creencia De Que Santiago Se Aparece Pero Para Defender A Los Derrotados Pues Resulta Entonces Que Santiago No Está Del Lado De De Los Españoles Hacen El Primer Establecimiento Y No Resulta Porque Hay Una Sublevación Hay Un Segundo Establecimiento Y El Volcán De Agua Escupe Y Hay Un Temblor Y Tienen Que Irse Hay Un Tercer Establecimiento Y Ocurre Lo Mismo Hay Una Una Seria De Temblores Y Entonces Que Deciden Pues Además De Que Cambian Los Patronos Porque No Cumplen Con Con Su Cometido O O sea No Hay Un Patrono De Temblores Que Resuelva Ni Santiago Resuelve Por Lo Tanto Es Necesario Que Que Lo Desempleen ¿Cómo Lo Van A Desemplear No Nombrándolo Para La Nueva Capital O sea Ya Queda Relegado Ya No Le Hacen Caso Aunque Tenga Su Fiesta Mucho Tiempo Después Pero Ya No Va A Ser El Que Continúe Este Establecimiento De Ciudades Porque No Resolvió Ni Le Permitió A La Ciudad Desarrollarse Sin Problemas Al Pobre De Santiago Le Dieron La Misión De Resolver Todos Los Problemas En Una Zona Eminentemente Sísmica Pero Pedro De Alvarado No Sabía Que A Un Ladito De Un Volcán Activo Podía Temblar En Cualquier Momento Eso Era Lo Que Desconocía Pedro De Alvarado Muy Bien Muchas Gracias Mónica Pregunta Edwin García Ruiz Si Hay Alguna Relación Entre Pedro De Alvarado Y San Jorge El Militar Pues Aparentemente San Jorge No Está Dentro De La Iconografía ¿Cómo se Puede Llamar? Utilizada Con los Franciscanos Dominicos Agustinos Del siglo XVI Era más Estaba Más Presente Santiago Como Como Soldado Guerrero Que San Jorge O sea Jorge No Estaba Dentro De La Iconografía Común Española Que Traían Los Españoles O Los Conquistadores Muy Bien Muchas Gracias Una Pregunta ¿Has Hecho Algún Estudio Relacionado Con Esto En Algunos Otros Países De América O Si Nos Puedes Explicar Cómo Se Maneja Ciudad de México Bueno En Ciudad de México Como Promocionar Bueno No Promocionar Sino Presentarles Tanto Mi Tesis De Maestría Como El Catálogo De Temblores En La Ciudad De México Por Un Lado Se Se Rescatan Los Estudios Sobre Temblores A Partir Del Terrible Temblor De 1985 Y Ahí Es Como Un Motor Para Que Muchas Entidades Analicen Los Temblores De La Época Colonial Para Averiguar Si Para Rastrear Si Hacia Atrás O sea En el Momento En que No Hay Sismógrafos Hubo Temblores Tan Fuertes Como El De 85 Que Aparentemente Fue De Ocho Y Pico Entonces Viendo Las Relaciones Los Notarios Los Escribanos Los Ayuntamientos Aparentemente En el Siglo 18 Hubo Cinco Temblores Tan Fuertes Como El De 85 Y El Patronato En La Ciudad De México Lo Van A Otorgar A San José Porque Se Decía No Se Va A Sonar Muy Tierno Pero Los Sacerdotes Decían Que La Fortaleza Que Había Tenido San José Para Apoyar A Cristo En El Momento De Que Lo Hacen Prisionero La Muerte Y La Bueno Y La Muerte Si Él Había Sido Un Gran Padre De Dios Padre O sea De Cristo Entonces Él Era Un Buen Apoyo Para Todo Tipo De Fenómenos Naturales Adversos A La Sociedad Y Entonces ¿Qué Pasaba? Había Temblores Y Había Procesiones Rogativas Misas Solemnes Todos Mundo Salía Había Adornos En las Calles Y Le Pedían Por Favor A San José Que Intercediera Ante Dios Para Que Dejara De Temblar El Problema Fue Que Durante Los Tres Siglos O sea Dieciséis Diecisiete Y Dieciocho Cada Vez Que Temblaba Sacaban A San José Y Hacían Todas Las Rogativas Y Seguía Temblando Entonces Cuando se Da la Independencia En este Proceso De la Independencia Desemplean O sea Quitan El Patronato De San José Porque Finalmente No Cumplió Con La Misión De Ser Patrono O sea Siguió Temblando De Todas Maneras Muchísimas Muchísimas Pregunta Elisa Mencos ¿Cuáles Son las Creencias Actuales De La Gente En Relación Al Patronazgo Y Los Temblores Pues Es Muy Curioso Porque Cuando Aquí Por Ejemplo Ocurrió El De 85 La La Orden De Los Josefinos Solicita A La Iglesia Que Por Favor Regresemos Al Patronazgo De San José Que Había Sido Patrono En La Época Colonial Los Josefinos Pues Es Porque Su Santo Así Preferido Y No Le Hicieron Caso Dijeron Ya Ahorita En La Época Moderna El Patronazgo De San José Para Temblores No Tiene Sentido Porque La Virgen Guadalupana Es Patrona De Toda La República Mexicana Y Entonces ¿Qué Ocurre? El Patronazgo Ya Se Da Más Bien Por Aquella Virgen Que Es La Protectora De Un Lugar Pero Que Ya Está Asumida Por La Sociedad Completa Ya No Es El Patronazgo Que Se Dio En La Época Colonial Y Hay Que Rescatar Si No Es Más Bien Que El La Patrona O El Patrón Que Adopta La Sociedad Y Con La Que Sienten Realmente A Gusto Y Confiados Como Sería La Virgen De Esquipulas No Si Ella Es Muy Cumplidora Y Si Pidiéndole A Ella Todo Resulta Por Eso Es Tan Famosa Inclusive Digo En La Iglesia Mexicana Se Habla De Esquipulas No Y Santiago Se Le Hace La Fiesta Pero Ya No Es El El Patrono Que Si Se Le Pide Va A Lograr Detener Algo Si No Es Más Bien Esa Fiesta Patronal Por Tradición Muy Bien Muchas Gracias Y Como Una Cuestión Para Discutir Por Ejemplo Santiago El El Arquidiócesis De Guatemala Hasta Hace Unos Tres Años Creo Yo Retoma El Nombre De Arquidiócesis De Santiago De Guatemala Y Se Le Vuelve A conferir Con Un Título Papal Entonces Al Día De Hoy Sigue Siendo El Patrón Interesante Es Es Que Algo Que Yo Revisé Cuando Hacen El Traslado A La Ciudad De Guatemala La Iglesia O sea Los Conventos Que Había En Lo Que Hoy Es Antigua Ellos Estaban Rechazando Porque Se Iba A Perder Todo Tipo De Identidad O sea La Iglesia No Estaba De Acuerdo Con El Traslado No Estaba De Acuerdo Ciertos Pobladores Asociados Con La Iglesia Tampoco Era Como Más Bien Esta Orden De La Corona Porque La Destrucción Se Supone Que Fue Muy Grande Y Era Más Rentable Elegir Un Lugar En Donde No Hubiera Volcanes Que Pudieran Generar Más Temblores Pero La Iglesia Dijo Desde O sea En El Dieciocho Hay Una Gran Queja De Que Ellos No Quieren Irse Y que Santiago Es Bien Importante Y la Y la Ciudad Debía Ser La 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 Ciudad De Santiago Que No Tenían Derecho Ni De Trasladarla Ni De Desemplearlo Pregunta 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 Preguntan ¿Hay algún Otro santo Menor Que Sea Como Patrono O Copatrono Contra Los Temblores Ay Encontré A San A ver Ay Sí 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 San Hay un Santo Sí Hay Cuando No Es Cuando Santiago No San Sebastián Perfecto Entonces Sí Ahí Se Busca A Otros Patronos Encontraron A Otro Patrono Que San Sebastián Porque El 20 De Enero Tembló Y Es Un Día Consagrado Al Mártir Y Bueno San Sebastián Tiene Toda Una Iconografía Y Una Fuerza Muy Importante De Sufrimiento Y Entonces Por Un Ratito Lo Propusieron Como Patrono De Los Temblores Pero Curiosamente No Es Mencionado Después Entonces Dentro De Las Procesiones Posiblemente Como Los Santos Nunca Se Van Solos Sino Siempre Acompañados Posiblemente Va Así Como Salía La La Escultura De Santiago Posiblemente También Paseaban A San Sebastián Pero No Como Un Santo Patrono Importantísimo Porque El problema Es que Sigue Temblando Y Pues Entonces No Resulta Buenas Buenas Noches Pregunta Dirza Cruz Buenas Noches Gracias Por esta Ponencia Tan Interesante Respecto A lo Que Ha Comentado Se Podría Decir Que En Parte Hubo Cierta Lucha De Poder Entre Los Miembros De La Iglesia Católica Por Hacerse Del Liderazgo De La fe Guatemala Durante Los Terremotos Ah No Pues Sí Pero Pero Mucha Toda Porque Resulta Que Por Estos Conventos En Antigua Eran Tres Órdenes Las Que Estaban Ahí Y Eran Tres Órdenes Que Tenían Por Un Lado La Evangelización De Los Nativos Los Nativos Daban Trabajo Pues Para La Construcciones Para Ellos Eran Los Evangelizados Seguramente Daban De Comer A Los Sacerdotes Y Eran Estas Iglesias Eran Los Que Daban El Paso A Que Se Fueran O No Al Cielo Entonces Seguramente Parte De El Rechazo Al Traslado Es Que Ellos Iban A Perder Todo El Poder Porque La Decisión La La Corona Española Para El Último Traslado Pero Ellos Se Negaban Por Eso decían Que Solamente Habían Muerto Solo Nueve Personas Y Que No Había Habido Destrucción Y Que No Tenía Caso Cambiarse Pero Quien Dice Que No Hay Que Cambiarse Es La Iglesia Católica No El Ayuntamiento Entonces El Ayuntamiento Dice Toda La Ciudad Perdón Todas Las Casas Están Destruidas El Fraile Lo Que Dice Ay Pero Si Solo Se Murieron Nueve Personas A Lo Mejor Las Otras No Las Vio No Pero Entonces Claro Que Si Puede Haber Una Lucha De Poder Porque Ya Se Habían Afincado Ahí No Ya Estaban Administrando Los Sacramentos Ya Tenían El Control Espiritual De La Población Y Además De Los Tres Grupos Que Desde El Siglo Dieciséis Era Complicado Entonces Una Vez Que Si Se Establecen Pues Es El Temblor El Que No Les Permite Continuar Ahí La Corona Dice Nos Cambiamos Y La Iglesia Dice Yo No Quiero Cambiarme Pero Si No Se Querían Cambiar Ellos Perdían Todo El Poder Entonces Tenían Que Irse A La Nueva Ciudad De Guatemala Porque Si Se Quedaban En La Anterior Ya No Era La Capital La Si Ya No Era La Ciudad Capital De La Capitanía Si No Era Una Villa Normal Entonces Ser Habitantes De Una Villa No Es Lo Mismo Que Estar Dentro De La Ciudad Capital Muy Bien En Sus Investigaciones Se Ha Encontrado Patronas Mujeres Santas Patronas Pues Si De Alguna Manera Se Puede Llamar Como Patrona A La Virgen De Guadalupe Por Ser La Madre De Toda La República Mexicana No Sé Hasta Qué Punto La Virgen De Estipulas Es Está Tan Presente En Guatemala No Lo Sé Pero Aquí El Caso De La Virgen De Guadalupe Es Más Que La Patrona Es La Mamá De Toda La República Mexicana A Lo Mejor Tiene Un Rango Mayor Porque Cubre A Toda La Todo Lo Que Le Ocurre A Las Personas Van Con La Madrecita A Decirle A Pedirle A A A Agradecerle Entonces En Un Momento Dado Fue La Patrona De La República Mexicana Pero Sin Ninguna Advocación Por ejemplo A Temblores O A Bebidas O Algo Sino Era Más Bien La Madre De Toda La República Pero Nosotros En La Iglesia Católica Son Más Bien De Patronos Hombres Que Patronas Mujeres Interesante También Este Este Fenómeno Pregunta Wendy López La Figura De Santiago Tuvo La Misma Importancia En Santiago De Chile En América Del Sur Como La Tuve Guatemala Sí Según Lo que Yo Revisé Santiago Como Personaje Como Curiosamente Lo Ven O sea Se Les Aparece En Este Caballo Blanco El Vestido Como Con Esta Armadura El Pelo Parece ser Que Muy Güero Y Él Así Como Muy Bien Parecido Por decirlo Así Y Con Una Espada Que Gracias Al Sol Brilla Entonces Todos Los Lugares En Donde Se Llaman Santiago Hasta La Fecha Aparentemente Es Por La Presencia De Santiago El Conquistador Hasta Nuestros Días O sea Desde El Norte De La República Mexicana Hasta La Patagonia Muy Bien Muchas Gracias Pregunta Juan Alberto Sandoval ¿Hay Algún Terremoto Que Se Llam Santiago Por La Relación Al Patronazgo Que Haya Ocurrido El Día Que Se Celebraba A Santiago Es Yo Creo Que Sería Muy Difícil Porque Él Es El Que Va A Ayudar Y No Necesariamente Su Día Va A Temblar No Sé Si Si Me Explico O sea Él Al Ser El Protector El Gran Reconquistador El Que Va A Luchar Contra Los Paganos Su Dimensión Es Mucho Mayor Que La De El Santoral Del Temblor Por Ejemplo De Santa Marta Sí Santa Marta Que A Ella La Nombran Por Ser El Último Día Que Tembló Porque Si No Le Hubieran Puesto De Cada Uno De Los Días Que Se Sintió Pero En El caso De Santiago Era Más Bien Como Protector Y No Porque Coincidiera Su Santoral En El Momento Del Temblor Lo Que Ahorita He Revisado Perfecto Hay una Pregunta De Donnie Alexander Coyoy No Tiene Nada Que Ver Pero Tal No La Puedes Contestar Dice Hay Una Versión Que Indica Que La Diosa Azteca Cuatricle Fue La Sustituida Por La Virgen De Guadalupe No Resulta Que No Ahí Si La Puedo Contestar Muchas Gracias Este La Virgen De Guadalupe Es Concebida Como La Madre De Todos Los Pobladores Y Va A Sustituir A Malit Ay Nuestra Madrecita Ay Malit No Es Malinche Ay Bueno Hay un Nombre Nahuatl Que Es Nuestra Madrecita Ajá Y Entonces Esta Madrecita Cuando Se Aparece La Virgen De Guadalupe La Asocian En Cambio La Pobre De Cuatlicue Pues Es La Destructora O sea Es Asesina Bueno Mató A su Hermano Estaba Escondidísima Allá En lo Que hoy Es el Centro Histórico Y es Más Bien Un 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 Personaje De Asesinato No De Vida Sino De Muerte Cuatlicue Es Guerrera Es Asesina Pero No Es De Vida En Cambio La Virgen De Guadalupe Está Asociada A Esta Diosa Que ahorita Perdón Pero No Me Acuerdo Nuestra Madrecita Se llama Tonanti Lorena Creo Que Sí Lorena Lo Ajá Que Sería Nuestra Madrecita Y Sé Que Es Esta Diosa Que Es Como La Madre De Como Pachamama De Alguna Manera O sea Esta Diosa Que Abarca Todo Pero Del Lado De Creación Cuatlicue Ni Modo Pero Es Es Asesina No Es Creadora Y Su Imagen Y Su Imagen Es Muy Dura O sea La Imagen De Cuatlicue Está Muy Es 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 Tremenda Bueno De hecho La Desmiembran Y La Pues La Tiran No Le Va Muy Bien Bueno Perfecto Mónica Si nos Quisieras Hacer Una Reflexión Final Para Cerrar Tu Conferencia Una Reflexión Final Vale Mucho La Pena Que Se Acerquen A Esta Asociación Entre Esta Identidad guatemalteca Como Perciben Los Que Vivían Antes Ahí Ya Sea Cachiqueles O Los Otros Dos Grupos Porque Responden A A Los Fenómenos Naturales De Una Manera Natural O Sea Es Parte De Su Vida Que Tiemble Como Que Llueva Es Parte De Una Cosmovisión Completa Y Los Patronatos Asociados A La Conquista Pues Responden A Esta Religiosidad Que Mucha Gente Diría Que Fue Impuesta Pero Creo Que Se Entretejió De Alguna Manera Las Creencias Locales Con Las Que Traían Los Frailes Para Hacer La Identidad Guatemalteca Actual Entonces Las Fiestas Que Se Hacen A Santiago No Han De Hacer Muy Diferentes A Las Fiestas Que Se Hacían En Las Procesiones Para Pedir Algo O sea Parte De La Identidad Actual Tiene Sus Raíces En Ese Inicio De La Historia De Guatemala Y Creo Que Vale Mucho La Pena Conocerla Porque Son Las Raíces Bueno Muchísimas Gracias Mónica Agradecemos Tu Tiempo Agradecemos Pues La Conferencia Que Nos Has Dictado Hemos Aprendido Y Bueno Quisiera Agradecerte Por El Tiempo Que Te Has Tomado Para Ella Es Una Hora Adelante Ya Que Está En Ciudad De México Y A Ustedes Muchísimas Gracias Por Participar Con Nosotros De Este Ciclo De Conferencias Nos Miramos La Próxima Semana En Una Conferencia Y Les Esperamos Estén Atentos A Nuestras Redes Sociales Un Gran Abrazo Pasen Feliz Noche Abrazo 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 Abrazo